Queridos hermanos, hermanas, qué alegría celebrar esta tarde nuestra fe, todos juntos, junto a nuestras autoridades, los gauchos, sacerdotes, consagrados, el pueblo de Dios. Qué hermoso celebrar así a nuestro Santísimo Salvador, el patrono de esta ciudad, nuestro Señor Jesús resucitado, junto con las fiestas litúrgicas que celebra hoy toda la Iglesia, la fiesta de la transfiguración del Señor. Las lecturas bíblicas que hemos escuchado nos orientan al mensaje central del Evangelio, donde Jesucristo se manifiesta transfigurado ante los ojos de los tres discípulos elegidos, Jesús, Pedro, Santiago y Juan. Ellos también, después de tener esta experiencia fuerte de contemplar la levinidad de Jesús, van a ser también testigos de su profunda humillación, de su agonía y de su cruz. El Evangelio de San Mateo nos relata que seis días antes de este episodio, Jesús había anunciado a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a padecer la pasión para resucitar al tercer día. Esta noticia, este anuncio, provocó desánimo en estos discípulos para que pudieran descubrir que a la gloria se llega por la cruz y que ser cristiano también es ir detrás de Jesús, cargando cada uno con la propia cruz, pero yendo detrás de sus pasos. Por esto, esta escena de la transfiguración del Señor es más que nada una palabra de ánimo, de fortaleza, porque aquí se manifiesta la gloria de Jesús anticipando la victoria sobre la cruz. Jesús se muestra ante los ojos de esos discípulos y ante nuestros propios ojos, que hoy lo contemplamos desde la fe, como el Salvador esperado. Más aún, el Hijo de Dios, a quien contemplar, para que mirando en Él al vencedor de la muerte, podamos asumir las exigencias que para nosotros implica ser discípulos y acompañarlo por el camino de la cruz hacia el cielo. Este misterio de amor lo hemos cantado hace un ratito en el himno al Santísimo Salvador cuando decimos Desde tu inmensa bondad miraste al hombre perdido y por verlo redimido tomaste carne mortal. Eres tú el Hijo amado que brillas en el tabor. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Al mirar al Santísimo Salvador, lo miramos señalando la cruz con sus manos llagadas por la pasión, que nos recuerda que ha sido el amor a cada uno de nosotros, el único sentido de tanto padecer. Así lo vivimos, como hombres y mujeres creyentes, que aún en medio de la oscuridad del dolor y del padecer diario por tantas necesidades que tenemos, levantamos nuestra mirada al Salvador y en Él encontramos alivio y consuelo. El hombre creyente sabe del amor comprometido de su Dios. sabe que nada ni nadie podrán jamás apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Con la certeza de ese amor, de ese amor infinito por cada uno, generaciones enteras de creyentes a lo largo de estos dos milenios cristianos, han vivido desde la fe, han luchado desde la fe para hacer cada día un mundo mejor y han muerto en la fe para abrir sus ojos a la gloriosa eternidad en Dios. En esta fe han luchado con la fuerza del amor para que el amor de Cristo transformara también la vida cotidiana. En esa fe han fundado ciudades como la nuestra, queriendo crear un espacio donde se pudiera vivir amparado por el Señor en la construcción de la convivencia fraterna. Esto mismo cantamos en el himno cuando decimos y por siglos tus favores mostraron tu amor sin par. Hoy con súplica ferviente confiamos en tu bondad. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Lo digamos todos juntos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Fundaron esta ciudad bajo el amparo del Salvador un lunes de Pascua como augurio de la protección de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros hogares. Pensar en una ciudad es pensar en el ámbito de la convivencia fraterna, de la ayuda solidaria, del trabajo cotidiano por mejorar y crecer. Pensar en una ciudad es pensar en un hogar, familia y casa, donde se comparte el pan ganado con el sudor de la frente y se abrigan los mejores sueños de prosperidad y de paz. En una familia, en una ciudad entendida también como gran familia, nadie nos podemos salvar solos, nadie prosperará si no prosperamos todos. Nadie levanta cabeza humillando a otros, nadie sufre y pena por la injusticia sin que suframos y luchemos todos por vivir cada día mejor. Estos propósitos de vivir cada día mejor, de ser familia, de luchar cada día por la solidaridad, por la justicia y la paz, pueden parecernos inalcanzables. En estos tiempos difíciles hemos vivido desencuentros sociales que nos ponen ante un enorme desafío. Los cristianos sabemos que nuestra fe no nos puede dejar indiferentes. Debemos aportar la fuerza transformadora del amor a la convivencia fraterna y buscar por todos los modos restaurar el diálogo social y la cultura del encuentro. El Papa Francisco nos enseña en la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad humana la paz social es trabajosa, artesanal. Sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos. Pero esa paz sería superficial y frágil, no el fruto de una cultura del encuentro que lo sostenga. Integrar a lo diferente es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Esto no sigue, no se consigue agrupando solo a los puros o los buenos, porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Hasta aquí lo que nos dice el Papa Francisco, que nos viene tan bien para este tiempo que vivimos. Con la fuerza de la fe, porque la mayoría de nuestro pueblo es creyente, podemos hacer el aporte que hoy necesita nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra patria para ser familia y fraternidad. Con los ojos llenos del cielo, al contemplar al Señor transfigurado, hundamos, hermanos, nuestras manos en la tarea de cada día, para mirar a cada jujeño, a cada jujeño, a cada argentino, a cada hombre como un hermano, un hermano con quien unir manos y corazones para construir este hogar de todos, que es nuestra patria, nuestra ciudad, donde reine la justicia y la solidaridad. Una familia y un hogar donde los más grandes trabajemos para dejar a nuestros niños y jóvenes el verdadero bienestar que no les ofrece ni la droga ni el alcohol. Una familia y un hogar donde nuestros viejitos, me incluyo, estén cuidados y atendidos como se lo merecen después de haber luchado y dejado todo a lo largo de sus vidas. Una familia y un hogar donde los más grandes, los que tenemos a lo mejor más posibilidades o más responsabilidades, entendamos que nuestra vocación es hacer felices a los otros, brindándoles inclusión social, desarrollo y progreso. ¿Es posible todo esto? Sí, es posible. Solo falta que cada uno de nosotros nos sumemos y nos comprometamos para hacer de nuestra patria, nuestra provincia, de nuestra ciudad, un verdadero hogar de familia y de familias. Sabemos que la gracia de Dios y el auxilio de nuestro Santísimo Salvador no nos faltarán. Por eso terminamos encomendando al Señor nuestras familias y la vida de cada uno de nosotros pidiendo con el himno a nuestro patrono. Si de Jujuy, patrón, eres, para que todos se asombren, que brille tu santo nombre y cante con devoción. La tierra, el cielo y el orbe por toda la eternidad. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Lo digamos todos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Santísimo Salvador, ten piedad de nosotros.